Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día, felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Sé que vives muy lejitos, pero ya pronto, ya pronto iré a mi pueblo, a mi pueblo, a mi casa, a mi plaza de Alianza, a la Alianza Lima Corazón. Este, para hacerlo muy bonito, chévere, las chelitas no debe faltar, bueno, lo poco que te he conocido, eres una persona muy carismática, muy cariñosa y muy talentosa. Y sigue así como siempre eres, bien chistoso, bien comediante y con tu guitarra, no se le quita la imagen de tu persona con la guitarrita, en todo lado con tu guitarra, pero bueno, puse la increíble leche y ya tú sabes, puedes contar conmigo y pásalo brutal, y toma por mí. Primi, feliz cumpleaños, espero que la pases súper bonito con toda la familia y que nos divertamos hasta las últimas y que sigas cumpliendo todas tus metas.